¡Ailo Salsa! ¡En clave! Se escucha de Puerto Rastanullón No importa generación, que tolan esta canción ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanullón No importa generación, que tolan esta canción De Colombia a Venezuela, de Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera, de una forma peculiar Es un ritmo muy contagioso, que a todos lleva a bailar Si la gente me pide salsa, salsa, les voy a dar ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanullón No importa generación, que tolan esta canción ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanullón No importa generación, que tolan esta canción De Puerto Rico, el gran combo de Cuba, Penny Moré De Colombia, de Colombia, el grupo Nietzsche, tiene su salsa también De Venezuela, un sonero, el gran Oscar de León ¡Ailo Salsa! Y ahora la salsa la trae en clave, pa' esta generación No importa generación A mí me gusta el merengue, la bachata y el reguetón ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! No importa generación ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! ¿Qué te ha gustado? Quiero ver si te ha gustado. ¿Me filmes? No, 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 yo he de la vida. Una muy bien, por lo que te ha gustado. Sí, es un gran evento que te haya hecho. Espero que tu te hagas una vez más. Gracias, fue muy bien. ¡No. No hay manera de irme a irme. Yo soy un gran hombre muy bien. Yo estoy muy bien dancido con Emilie. No sé dónde está con él. No sé con él. Arrêtez de mover, bougez trop. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay trop de monde. ¿Qué dirías a los que quieren igualer? O sea, diría que tienes que no tener miedo. Puedes no tener miedo. Y te puse tu chancias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fue una buena noche. Fue una de las fotos, es tan impecable. Vamos a vernos de cuando, vamos a ver. ¡Ah! ¡Sucre la noche! ¡Ah! ¡Vamos a acelerar! ¡9.3, ¿9.3. No, pero no se preocupa. No, tengo que hablar. Te ha gustado. Es genial. ¡Gracias de a la suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, carasí! ¡Gracias! ¡Gracias de a la suerte! ¡Gracias, ah, afuera! ¡Gracias, ah, afuera! ¡Gracias de a la suerte! ¡Gracias de a la suerte! ¡Ahhh! ¡Pas mal, no? ¡Ey, eso es todo el bautizier! Honestamente, creo que esta soirée es un gran saludo. No se puede pensar en que hay algún momento. Así que, hay una buena solidaridad con todos los profesores de salsa de 1995. Y nos seremos felices de todos los martes, a partir de 22 horas de france, aquí en laciaure Elión y el Distrito. Enter a 5 euros. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!